Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minion desde Costume Quest o Costume... Yo que sé, hay un disfraz de plátano, tío Venga, dale caña Espero ser el único que va de plátano esta noche El año pasado esto apareció una fiesta platanera Que de chistes se pueden hacer con eso, amigo Pero venga, ok Sigue por ahí con tu fiesta de... Rabos Venga, vamos a ello Tenemos por aquí muchas casas Toda esta es la zona nueva, por cierto, vamos a guardar Di que sí Guardando contenido Venga, dale stopita ahí Vamos a ver por aquí que tenemos Venga, caramelos Di que sí Cogemos por aquí más Se puede hacer un poquito de parkour por toda esta zona Porque he visto que abajo había un cofre O sea que me imagino que tendremos que ir atravesando todas estas zonas No es que sea precisamente complejo en ese sentido el juego O sea, simplemente hay que avanzar Y ya está Mira, vamos a ello Desde aquí No puedo atravesar un árbol Soy demasiado subnormal Y me quedo ahí chocándome con el árbol Vale Tantísimo soy a veces, por favor Caramelos brillan Sí Por cierto, si alguna vez os ofrecen un caramelo que brilla ¿Cómo lo diría? No lo cojáis, ¿vale? O sea, es posible que sea radiactivo Y que sea una pastilla de cobalto Y os muráis en cuestión de tres horas Así que no Los caramelos no brillan ¿Vale? Comentarios Para que lo sepáis Vamos a ver por aquí Que más tenemos Que me emociono Y empiezo a correr Ah, vale Esto es una rampa Vale Por aquí está todo No Me queda por farmear todo esto Para los amantes de juegos de RPG Desde luego Este juego tiene que ser pura droga A ver ¿Qué coge esto? Alguno estaría en su casa No, te has dejado ese seto El seto Y cógelo Vale, pues ya está Esto por aquí Esto por aquí ¿Ves? El cofre Lo sabía Saltemos ¡Uff! More caramelos Vale Necesitamos más patrones De disfraces Que por cierto No hemos probado el disfraz De la estatua de la libertad No sé si solamente sirve Para la misión Que puede ser O realmente Luego de cosas A lo mejor eres Una proto-diosa O algo por el estilo Así que No sé si me lo Si me lo equiparé Lo que pasa es que Voy muy cómodo Con el disfraz de robot Aparte que Está bastante Broken El disfraz ¿Sabéis? Yup Vale Pues ya está por aquí todo Hola señora Paterpam Aquí está casa Que tiene luces Vale Antes de entrar Vamos a hacer una cosa Me voy a poner el otro El otro disfraz ¿Vale? Quiero probarlo A ver que ocurre A ver si la diosa es la libertad De pronto Nos permite salir del combate Truco o trato Le tenemos que decir a este A este A este Que disfrazas tan geniales Los quiero ya Tu mujer te está llamando Oh dios Si que si Vamos Octubre 31 Ahí en En la placa Creo que ponía Venga vamos a ello Eh ¿Qué puedo hacer con esta mujer? Oh Atacarle con el himno W Doble A El cedro Ah vale Hay que hacer muchas veces Vale Es fácil Sí Uy He fallado No sé por qué Tardó tanto tiempo Muchas veces Las muestras Estas En realidad Es ejecutarlo Y ya está Vale Vamos con el himno Luego Vale Ya está Hay que darle Muy fuerte Y lanzar Cose Bocadito Con dos de vida Te has quedado Amigo Que chito Pin Pa tu casa Ahora eres Caramelo ¿Qué ha hecho? Se ha puesto un escudo De igual Vas a comer igualmente Te atacó con el himno Oh Ya voy Con el himno Con el himno Ah mira Me ha subido la vida No era lo que esperaba Pero vale Ok Ataque básico Pensaba que Le iba a pegar así En toda la boca Con el himno ¿Sabes? Pero no Escucha hermano Toma ahí Cómetelo Cómetelo Sí Venga bocadito Mórete ya Por favor Oh se acaba de curar Qué cabrón No sabe curarse Oh Pues toma Cómetelo Tío Qué poquito de cito ¿No? Este señor Ataque básico Venga Para tu casa Ha durado bastante A ver Lo de la señora Esta de la libertad Está guapo Para llevarlo como Tercer traje Y tener a un healer Pero Más allá de eso No me mola tanto El disfraz Aparte que no tiene habilidad ¿Sabéis? Uy 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 Desactivar Un segundo Que aprieta muchas veces El shift De seguido Desactivado Ya está Vale Ya saltan las teclas especiales Es lo que tiene Que este no sea Mi ordenador habitual Que de pronto Saltan cosas de ese tipo Vamos a ver Vamos a guardar esto ¿Vale? Porque acabamos de hacer Un épico combate Con la señora La libertad Yo sepiro que se quede Para los anales De la ciencia Bueno De la historia En este caso Yo no sé Porque se quede Para los anales De la ciencia Una estatua de la libertad Estatua de la libertad ¿Qué me estás contando? ¿Y de eso? ¿Un método científico? ¿Qué crees que hagamos con eso? Vale Estamos en la otra parte Del parque Así que Mira Otra casa Vamos a Vamos a proceder Quiero caramelos Vengo A por mis caramelos Ahí Por favor Tomad tantos Como podéis Eso me los tendréis Que comer yo Échale ahí A la bolsa Uh Esta vez Parece que han caído mal ¿No? 428 caramelos Digo así Creo que siempre me dan lo mismo Pero Ahí hay otro hiding De estos Vamos a ver Hiding Escóndete Bien Porque vas disfrazada De cocodrilos sacamuelas Y se te ve Aliento flamígero Aliento flamígero Oye ¿Por qué no te ha matado Mi aliento flamígero? Porque eres un mierda Eres el cocodrilo sacamuelas Porque tienes dientes de pega Son postizos Te los pusieron El dentista De todos los que te han sacado Ya Venga 5 de 6 Me falta Aquella casa de ahí arriba Y por aquí abajo Hay casas también Vale Pues vamos entonces Primero a esta casa de aquí ¿Quién llama a la peta? Venga Voy a cazar un chiste Creo que sois los últimos Chicos Así que Cogedlos todos Venga Échale ahí A la bolsa Vamos Creo que siempre Es la misma animación Pero Cada vez me parece Que me dan mal No sé por qué 482 caramelos Este hijo de puta No me da ningún caramelo No salió con 482 El otro ¿Qué pasa? Ha metido la bolsa Y ya saca por debajo Me ha hecho el truco ¿No? Me la acaba de liar Pardísima Truco o trato Toca combate Que bonita bolsa de caramelos Me la quedo Te vas a quedar mis A ver Venga Vamos a llevar Hay que ponerle de vez en cuando La voz al niño Porque el niño en realidad Tiene que ser un malote Llevo un disfraz de robot Solamente puede ser un malote Un disfraz de robot Uno yo creo que es brujo Y el otro yo creo que Que es otra Historia Ataque básico Qué éxito Qué éxito Pero me quema Perfecto Bueno Lo hemos reventado igualmente Ha sido bastante bien Sí Ay no No me lo ha pillado El ataque Venga Ataque con la Espacio En la boquita 53 de un viaje Sí Tracata Venga señor Chaman Que te vas a morir ahora Ah Sakura No estás contando Venga Vamos a ver Escarga de mis chiles ¡Pum! ¡Victory! Vale Tengo el dentífrico dulce Lo tengo rete Ya puedo ir a cambiárselo ¡Gotcha! Vamos a ello Vamos ahí ¡Mega robot! Por ahí sigue el platanete Vale Aquí está el señor Del dentífrico Eh De No sé decirlo tío No voy a mentirte De verdad que necesito Esa carta de dentífrico dulce ¿Has encontrado una ya? Oye Encontra otra carta de dentífrico dulce ¿Cambiamos? Colega Mola Eres la caña Te la cambio por mi carta De platanate Vale Pues ya está Mission accomplished 200 de experiencia By the way Y no sé si se ha guardado Pero por si acaso Le vamos a dar aquí a guardar ¿Vale? Guardando contenido Por favor No apagues el ordenador Es lo más normal del mundo Le das a un botón de guardar Y luego después digas ¡Pues ahora lo apago! O sea Es lo habitual Que suele hacer todo el mundo Y que sí Vale Hemos hecho lo de abajo Esa casa Vale La hemos hecho Esta de aquí La hemos hecho Y vamos a continuar mirando Por aquí Uh Otro que cambia Cambia cosas ¿Colecciones cartas de tratos Con truco? Vale Espuma frutal ¿Qué me dirías Si te dijera Que tengo una carta De espuma frutal? Imposible ¿Cuántos hombres Has tenido que abrir Para conseguirla? La cambio por esta Me parece que aún no la tienes Gracias Tuve que abrir Varios paquetes De bocaditos Para conseguirla Estupendo Joder Que rápido ha sido esto ¿No? Entonces Tenía Tenía dos De ese señor Ya Vale A ver ¿Qué nos falta? Entonces Bueno Soy yo de guerra Nos faltan muchísimos Patrones de disfraces En realidad No tantos Me falta solamente uno Según esto Y los tratos Son los que me interesaban Vale Tengo Tengo un Pelo de caramelo Wow En comentarios Vale Me faltan unos poquitos Estaba ya para completar Esta Esta Primera parte Vamos a ir Porque me imagino Que esto será todo Como la fase 1 Por decirlo de alguna forma Y luego después Cuando vayamos al mundo De los De los Orcos Estos De los poquaditos Pues 50 No te ralentices Amigo No te agobies No es para tanto Es solamente un juego Tranquilo Que se me estresa El El PC Vale Donete Y pasemos Bastante Se estaba estresando Dentro del juego Impresionante Vale Perfecto 50 carameros Y El escondido Que faltaba No puedes verme Soy un fantasma Haces trampas Bueno al menos He sido la última Aquí está vuestro premio Mis padres la consiguieron gratuitamente Cuando donaron dinero A la radio pública Estupendo Aquí caben más caramelos Que mi vieja bolsa de papel Bastante bien Me han dado una bolsa de verdad A lo mejor es que estaba la bolsa Plenty Y por eso no me dejaban coger más caramelos No lo sé Ah mira Esta es la otra alcantarilla Que dije hace un rato Oye No podré salir por esta alcantarilla Hemos perdido a un compañero Vale Vamos a mirar por aquí Vale Ya estamos aquí fuera Esta zona es la que se ralentiza ¿Lo veis? Esta zona está como ralentizada No sé que le pasará No sé si es por el tema del agua Que de pronto Le cueste un huevo El calcular ese agua O algo por el estilo No lo sé Pero por aquí va Battle en torro No sé si lo notáis Espectacular No es en general Toda esta zona Yo no sé por qué Porque la otra en realidad iba bien Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a que me notéis Y vamos a notar esta zona ¿Vale? Porque es que se me ralentiza aquí Espectacular No entiendo por qué Vale Comprobación última Y Vale Ojo Que he visto por aquí Que se puede pasar O sea Debería de poder pasar por aquí Efectivamente Vale Pero se puede pasar Pero no lleva ningún sitio Con lo que Pa' que No porque va tan Tan ralentizado En esta zona Vámonos Vámonos Estaréis viendo un poquito Como saltitos Y cosas por el estilo Es normal ¿Vale? Uff Uff Me cuesta mucho manejarlo Ahora mismo A ver ¿Veis? Y ahora de pronto Estoy en esta zona Y ya va de puta madre Que cosa más rara Vale Aquí hay cramelos Por cierto Vale Bastante bien Los caramelos Son míos A ver Y Vale Vamos a ver Si tiene por aquí Más cromos A esta señora Sadi Oye Sadi ¿Puedo ver otra vez? Claro Venga A ver ¿Qué tienes? Vale Tiene otros dos nuevos Aumento de daño En los ataques críticos Efectos de baba Los ataques Hacen daño Por salpicaduras Los amigos cercanos Uff Esto puede estar muy bien 300 y 300 La verdad que Cuestan un huevo Tío Los cromos de la señora Vale Entonces Podríamos quitarnos Los puntos de vida Y subirnos Para hacer daño De salpicadura Lo cual puede estar bien O quitar El daño Este de De contraataque Guau Pero es que el daño De contraataque También está muy guapo Tío Bueno Le vamos a poner Este cromo Vamos a ver Que tal funciona Vale Sobre la imagen Ahí Lo estaba poniendo Sobre el otro Vale Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos Hacer alguna Otra cosilla ¿Puedo darle A las manzanas Otra vez? Quiero aprender Más cosas Sobre una buena Higiene dental Pues ha tenido El sitio adecuado A pescar Vale Lo puedo hacer Más veces Joder Empezamos bien Amigo Vamos Cuidado Las que están Podridas Que no sé Si las habéis visto Pero tienen Un gusanito Ah no No Vale Bien 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 Victory Uf Al punto Te vas a pensar Que ha sido esto Wow Creo que acabas De ahorrarte El dentista Durante al menos Un año Y que hemos ganado Esta vez Más caramelo Vale Tengo que estar Caramelo Eres muy raro Pero me caes bien La verdad es que El tío es raro De cojones Vale Vamos a ver si podemos Pasar ya Al cementerio O se me dejan Por aquí Sí Efectivamente Espacio Vale No quedan caramelo Con ninguna casa En ninguna casa Abre de una vez Eso no es lo que dice Nuestro sensor Y bocadito perezoso Mierda Quedan todavía más En serio ¿Y dónde? Y ahí la cuestión Vale Vamos a ver Estaba mirando Un momentito Todo el tema ese Para ver si tenía Algo abierto Pero no No tengo nada abierto Vale Quedan los de mi casa Realmente Eso 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 es una putada Porque claro Quedan los de mi casa Pero I don't know Viene ese pa No sé si tengo que coger Los de mi casa también Lo que sí que vamos a probar Va a ser A volver a entrar A la otra zona Aquella de allí A ver si se vuelve A ralentizar En este Buah Chavales Que es entrar Y empieza ya Empieza ya Regulero Algo hay por aquí Ambiental O alguna historia Pero hace que Que vaya un poquito Más lentorro Espero ser el único Que va de plátano Esta noche Bueno A ver Uy tu fiesta de plátanos Por aquí no podemos entrar Vamos a mirar por aquí Nothing this Nothing more Vale por aquí Las casas de ese lado Están hechas Y por este otro lado A ver Que por aquí hay un camino No sé si lo recorrí antes Ah sí Aquí es donde estaba El otro cofre ¿Veis como se ralentiza tío? Yo que sé Es una cosa muy rara No me pasa en todo el juego Nada más que aquí A ver Por aquí Bastante bien Vale pues debe de faltar Una casa entonces Por aquí Entiendo Esto es la esquina Del parque Con los que aquí no hay Por aquí están Por aquí están Eso de ahí Lo hemos hecho Esta de aquí Esta hecha también No sé si podremos Entrar O sea A lo mejor En las casas En las que ha estado El hombre este No pero claro Él se encarga De saquearlo O sea que Nosotros lo que hacemos Es quitarle los caramelos A él Aquí hay caramelos Vale Bastante bien Pues no tengo ni idea No tengo ni idea Estoy un poco perdidillo Cuando ya se van agotando Las opciones Dentro de las propias partidas Y allá atrás Tendré que poder pasar Por algún sitio ¿No? Tipo A ver Estoy desentendido Ah no Quedaba en el otro Ok Pues hubiera algún pasaje Por aquí Por ahí Pero No parece A ver Por este lado de aquí Creo que podríamos En un momento dado Intentar meternos O sea que estoy por aquí Algo Pero no parece que haya nada No Para ir por la parte de atrás De esas casas ¿Sabéis? Ahora me tengo que recorrer Todo esto Porque soy imbécil Y no Vamos a ir A ver Hop Vale Bastante bien Y por aquí ¿Veis? Ahora de pronto por aquí No está ralentizado Yo creo que tiene que haber Por aquí algún Seider O alguna historia Que hace que se vaya Se vaya al rendimiento Un poco Al vergote Vale Vamos a mirar En la cueva mágica Vamos a cambiarnos A trade Frack Donner Aquí ya no hay nada más Parece No Cada vez que veáis Que saco el escudo Es porque estoy apretando El ship Vale Que Manía Vale Esto dice que hay Que hay más caramelos Pero yo no necesito Más caramelos Tío Vale No quedan caramelos Vale Esto dice que sí Pues Nada Que a mí no te traje Y demos una vuelta ¿Qué remedio? Ay Vamos a hablar con este Con el caramelos A ver si Nada No tiene nada nuevo Perdón Vale Vale Por ahí ya no podemos Entrar Entonces Y esa es la casa Que falta Vale Lo acabo de ver Vamos a ver Vamos a ver Esta es la casa Que falta Ya está Buenas tardes Caramelos 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 Bien Caramelos Oh dios Que nariz Tienes Amiga Tuviste que hacer Lo necesario A tu madre Cuando naciste Venga Los sensores Revelan que todas Las casas Se han quedado Sin caramelos Madre mía A todos los que vuelven A todos los bocaditos Vuelvan a corte general Para una evacuación Inmediata Vamos No No A misión Los lápidas No son de goma Espuma Pulsa para ver Vale Ya tenemos el truco Tracto 2020 Descubre donde se han llevado Los monstruos Al ren Esa por lo que amo Volver a la puerta monstruosa A ver si podemos cruzarla Y encontrar al ren Ir a por ren Descubrir más cosas Sobre la feluznante bruja Y atravesar El cementerio siniestro Vale ¿Es de alguna especie De minijuego O algo por el estilo? No lo sé Oh esos monstruos Nos están esperando Si pudiera meterme A hurtadillas detrás de uno Le daría un buen porrazo Con mi cubo de caramelos Vale Toma hurtadillas Sin Ah pero Al final es un combate Igualmente Te pega el porrazo Pero no ha servido de mucho Combatamos Adiós Se ha dividido en tres ¿Cómo ha hecho eso? Toma Ah vale Ese es por el primer golpe Que le he dado Que guapo El ataque sorpresa Lo tienen topenzado Esta gente Espacio Toma ahí Ataque Ese es el ataquito Sí Le he dado Le he dado Creo que le he dado Eh Este lo va a curar Joder Me va a curar Ah Espacio Ping Sí Vale Y ataque A los dos Lo que pasa es que el otro Yo solamente le he metido Ah le he metido un monopoto La verdad Sí Creo que ha funcionado ¿No? No lo sé Como flores Deja regañas Si que es Venga Procedamos No lo sé No lo sé Lo que le quedan a este Ataca básico Y para tu caza Vale Bien 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 Y más caramelitos Piruletos Y zanahoria de chocolate Pues me gustaría a mí eso Vale Tendremos que atravesar entonces Toda esta zona Ay Cuidado Tenemos que intentar meternos Así por detrás Haciendo la chita Callando Toma Ja ja Se parte el culo Reino Ja ja He pegado un señor mayor Con un cubo con la espalda Si es muy mayor Lo mismo te lo llena A veces A ver Eh Vale Dos carreros Un curandero Vamos a ello Toma Toma Ahí Primer ataque El surprise Sí Ahora yo Pim Para tu bolquita Ataque básico Eh Pim Ataque para todo el mundo Sí Eh chito Joder No se me ha quitado 20 Y eso que ha sido un éxito Éxito Y Uh Vamos a ello Nosotros estamos acostumbrándonos El sistema de combate Tercer capítulo Vamos bien Espace Fin Pues no Ataque básico Espace Fin Uno y uno ¿En serio? ¿En serio? Ea Un pesito Uh Le cura ahora 41 Pero no estás contando Uh 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 Ah Mierda Me he equivocado de botón Es carga Vale Vale Uno ya nos hemos quitado Dos otros han quedado incendiados Ataque básico Espacio Vamos Ya nos hemos quitado dos 79 Le quedan este Q Hechito Ataque básico Y Q Oh tío ¿Por qué poco? ¿En serio? Ataque básico Sí Espera Le quedan nueve Le quedan nueve Espace Me protejo Estoy buenísimo Ataque básico Q Para tu casa Vamos Venga Pastel de caja Y confites de ciruela Me han dado Nuevos tratos Vale Está guay Pero No me tenía que convencer Lo del tema Lo del tema De la vida Ahora Me interesa más Tener un segundo ataque ¿Sabéis? Porque esto Aumento de la potencia De ataque Vamos a probarlo Porque como Reynol Pega bastante fuerte Vamos a probarlo ¿Qué tal vamos con eso? Porque esta habilidad De huevo en la cara Daña si aturde a su enemigo Durante un turno Yo que sé A ver A lo mejor ahora Que tenemos Más combates Puede ser interesante Enseguida Enseguida Venga Vamos a cargarnos a este Y ahora Ahora hablamos con el espantapájaro Que nos está hablando Fuertemente Van a salir tres ¿Verdad? Tres Vale Dos brujos No Un brujo Un cañonero Y un curandero Ok Ahí Estamos bien Apretando Sí Ataque básico Sí Ahora le meto más Supuestamente Se quita a 52 Así que parece que se nota 35 ¿Hemos hecho Copa? Uy me he equivocado 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 Y ahora se cura Cabo Tío ¿Cómo puede curar tanto Tío? Joder Yo no sé Si me quemo ¿Por qué? No lo entiendo Sí Para matar a uno Ojo Es papel ¿Cómo aguanta? Venga Protect me Oh reino Lo ha muerto Tío Mi reino Lo está jodido Vale Me quedan dos Se acaba de tirar Un escudo Y este Le acaba de aumentar El ataque Venga pues Ataque básico Despacito Vamos a ello Menos dos Y menos uno Que me estás contando Pero ¿De qué están hechos Estos señores? Sí Mierda He llegado tarde Y me estoy quemando Oh Voy a morir Tío Sí No tío No puedo con ellos Me revientan Se pone un escudo Otra vez El Sí Ya ves Solamente con esto Oh Me han derrotado Tío Qué fuerte Nuestra primera derrota A ver Eh Que eso lo noto Ah vale Hola espanta Pajaro parlante ¿No tienes miedo? La verdad es que no Pues deberías Perseguís a una bruja Muy poderosa Muy poderosa Así Pedrastra Y muy peligrosa ¿Puedes ayudarnos A luchar contra ella? No Pero puedo dotaros esto Vale ¿Qué me han dado? Patrón del disfraz Calabaza Hay una cosita Para ayudarte a empezar ¡Ping! Vale Material de disfraz Papel match Vale Me tengo que cargar A este señor Vamos O sea By the way No 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 sé No sé Ha muerto muy rápido Este señor Y yo creo que le va a venir Viendo juntos de salud Es cierto que he cagado Un par de ataques Pero Pero no sé Se me antoja Poca vida Es que tiene 84 Nada más Tío Venga Un poquito Un 50 Otro éxito Está en 63 Pero ahora empiezan ellos Vale Bien detenido Curación Madre Más 38 Le cura Se le cura un ataque Como Y ahora este Se ha puesto ahí Un power pull Venga Ataque básico ¡Sí! ¡No! ¿Veis? Eso es lo que os digo No puedo cagar Ese tipo de ataque Porque si no Se me pone Muy cuesta arriba Porque ahora mismo Ese podría estar muerto Rígicamente Pero en lugar de eso Me voy a comer un ataque fuerte Y este es que Vale, vale, vale Mientras que no ataque ese No estamos mal Venga, perfecto Escudo guardián Me podría poner Sí Me voy a poner el escudo Me lo voy a poner a mí mismo ¿Vale? Voy a protegerme Ahí estamos Vale Le toca al bocadito A esta man ¡Uf! Éxito Eh, éxito Vale A una se me ha quemado En el tipo de perro Pero vale Ok Eh Vamos Bien Vamos Salta uno ¡Sí! Muérete Vamos Ahora sí Grajeas de miedo Y brin Y brin Lo voy a ir Al espacio Y se activa la pausa Vale Pues tenemos que hacernos Como un disfraz Entonces ese Pero Llevo 29 minutos O sea que Vamos a mirar simplemente ¿Qué es eso? No sé Prueba a darle un golpe No sé No sé si me va a gustar Darle un golpe Pero vale ¡Ábrete! Ah, no creo que eso vaya a funcionar No, no parece que funcione Supongo que hay misterios que acceden hasta el poder de los caramelos El poder de los caramelos que se refiere a que le está pegando con un... Vale Con un cubo A la mierda esta, ¿sabes? ¿Habrá que disfrazarse de momi a lo mejor? ¿Quién eres? Un amigo Vale, ya está Vale, pues Lo voy a dejar por aquí Porque quiero Quiero hacerme con el disfraz de calabaza No sé si podemos volver al pueblo Vale, sí Está abierta la puerta O sea que podemos Podemos regresar en cualquier... No Ah, sí Está abierta, está abierta Vale Estamos a punto de subir de nivel Así que me gustaría A ver si alguno de estos de los momias Travisa ha desaparecido El barrio es libre En realidad desde que lo derrotaste Se ha vuelto más poderoso Lo que puedas imaginar Vale, estos son sus mierdas Pero el traje de momia podría estar guapo Para solucionar nuestros problemas de inmediato Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Próximo día continuamos A ver hasta dónde somos capaces de llegar dentro del cementerio Porque ya vamos a por la bruja A ver qué nos cuenta Esa señora Que estará resentida Porque alguna vez no le dieron caramelos Alguna historia es Ya sabéis Cosas de gente amargada Guardando contenido Ah, bueno, solamente había que llegar hasta aquí A ver Sé que hemos retrasado Dorsilla Pero es que estos bocaditos Son unos perezosos Sobre todo ese Los aprendí dormiendo Bajo el autobús Debajo Los caramelos tienen que estar cargados Antes de 5 minutos Luego te los llevarás al centro comercial Autunhaven Metschel está aquí Dice que ha encontrado Los caramelos de mamá Lode Madre mía que de gente No llegues tarde Si no quieres que coja este bastón Y te deje aún más feo Que de costumbre ¿Por dónde le va a meter el bastón? Ah, lo veremos En el siguiente vídeo Tampoco era necesario Hacer alusiones personales A ver, escúchame Bojo Puedes quedarte todos los caramelos No te lo impediremos Solo queremos ese grande de ahí ¿Te has vuelto majareta? Ese es el gran premio Al jefe le va a encantar Parece súper apetitoso ¿Cómo, Reino? ¿Cómo me coman? ¿Vas a papaya, mamá? Aquí nadie se va a comer nada Salvo esta limaña virriosa Que está a punto de zamparse el megáforo Normalmente me gusta pensar Que tengo talento negociador Pero voy retrasado en el trabajo Así que creo que voy a tener Que mostraros mi cara mala ¿Cómo es un combate? Bueno, pues a tos No dejamos el vídeo aquí Vamos a terminarlo de forma épica Con un combate Con un megaboss Estupendo Llevaríais todo el vídeo seguro Porque le voy a poner algo así Como el primer boss O algo así Al nombre del vídeo Oh, Dios ¿Pero qué le pasa a este señor? No quiero ser duro con vosotros Pero es que mi megáforo no está No sé qué ha dicho 250 y vida tiene Bojon Y 200 en megáforo O sea, ojo ¡Éxito! Buen golpe ¡Sí! Buen golpe Nada más que le quedan 150 Y ves, ¿qué? ¡Exercicios colectivos obligatorios! Oh no, invoca gente Qué ganas tengo de cerrar la boca a este tío Madre mía Le pula encima Venga, vamos a ello Oh, qué éxito Toma ahí Ataque básico Venga, atacamos a todos a la vez Pero esto va a ser muy jodido, ¿eh? Vale Le ha retenido el ataque Pero aún así, ojo, ¿eh? 132 tiene de vida Este señor, la carga de mesillas Vele pegando fuerte y flojo Por favor Venga 55 de vida Y se queman encima Vamos a ello Ataque básico ¡Sí! Hasta 12 de vida ¡Vamos! ¡Oh! Un megáforo se ha caído 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 Un megáforo se ha caído